¡Ey, hey, gente o cilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial. Fosfotal habla. Y bueno, chicos, estamos de nuevo con Tombi. Y me cago en todo, justamente me toca pista de audio bugueada. Por nada, la bajamos. Y nos quedamos aquí en esta zona, así que vamos a ver qué nos cuenta. Baja, coño, Tombi. Venga, cuéntame. Tengo aquí una computadora. ¿Qué voy a hacer? No sé cómo volver a la ciudad. A ver, ¿qué te pasa, amigo? ¿La ciudad? ¿Te refieres a la ciudad minera? Evidentemente. Sí, ¿cómo lo sabes? Nosotras también vamos para allá. Un amigo nuestro vive allí. ¿El face? Me lo ha dejado abierto. Espera, a ver si lo puedo cerrar. Bueno, da igual, no lo voy a mirar. Pero para volver allí, alguien se tiene que encargar de las... Las taponadoras. Lo siento, chicos. Win nos habló de ellas. Creo que lo tenía cerrado, pero no, me lo he dejado en otra ventana. Son unas llamitas peligrosas que están atascando todas las tuberías. Y como las atascan, las máquinas de la ciudad han dejado de... Bueno, pues ya estamos aquí. Y no vamos a dejar que las taponadoras nos detengan. Vamos, son en plan la pa. ¿Dónde se meten los boomeranes de hielo cuando uno los necesita? ¿Bumeranes de hielo? ¿Los boomeranes de hielo? ¿Ves? Así es. Son la única cosa que puede apagarlas. Pues ya sabemos que tenemos que buscar, ¿verdad? ¿Sabes dónde podemos encontrar uno? Creo recordar que los cerdiablos lanzaron uno a la lava de ahí abajo. Pero no pudimos... Vale, pues no te preocupes, amigo. Nosotros lo buscamos. Pues tenemos que cogerlo. Tenemos que llegar a la ciudad. Es de imperiosa necesidad. Bueno, pues si sabes cómo llegar hasta allí. Pero ten cuidado. A ver si te vas a matar. El hombre... Que si mato, revivo. Que es un juego. Usa las cadenas para ayudar a los lugares. Vale, eso ya lo sabía yo. Vale, creo que puedo volver a subir esto un poco. Me da un poco rabia tener que estar subiendo y bajando esto. Pero bueno, es lo que hay. He bajado... Me dijeron que bajara un poco más el sonido del juego. Y es lo que he hecho. Espero que ahora esté bastante mejor. Ya me iréis diciendo. Yo lo oía bien en mis cascos. Pero claro, yo como lo oía bien en mis cascos no es... De hecho creo que lo voy a bajar un pelín más. Que ya sabéis que todo esto luego va un poco a su bola. Mira, otro que tiene problemas. Todo el mundo tiene problemas en esta ciudad. Agua. Vamos, que le traigamos agua. Me voy a tener que ir a la otra punta por agua. Bah. Si no encuentro agua ya... Ay, mira. Esas son las putas taponadoras. Miraré luego si hay agua y... Ups. Por aquí no se puede ir. Vale, por aquí abajo hay un montón de mierda. Espera, a ver qué nos dicen. Si baja la cadena, lava. O la otra baja. Bla, bla, bla. Vale. A ver. Ese chico de agua tendremos que volver para atrás seguramente. Que bueno. No creo que haya agua en esta zona, sinceramente. Mira, ahí está el bumerang. Vale, perfecto. Pues hay que llegar hasta allí. Pero antes que nada... Vamos a coger toda la mierda. ¿Qué hay por aquí? Bueno, parece que vaya ahí... Pegándole boca. Vale, por aquí había un cofre. Exacto. ¡No, no, no! Fin del juego, ya. Soy un mago. No, no quiero guardar. Vale. Ya sabemos que eso caca, chicos. Me cago en todo. ¡Ah, lo paso! Vale, vale. Tengo que volver a levantar esto, ¿verdad? ¿Verdad? Ah, vale. Que esta cadena es otra. Yo es que creía que esa cadena... De la izquierda es la misma que esta... Y entonces lo iba a levantar... Vamos, chorradas mías. No. ¡Tío! ¡Ah! Soy muy idiota. Es más complicado lo que parece. Porque además tengo que estar con el... En vez de con el joystick estoy con el pat este... Feo, extraño y asqueroso. Y precisión la verdad es que tiene poca, poca. Y cuando digo poca, es poca, ¿eh? Pero esto se hace así, con seguridad. Vale, a ver. ¡Wow! Carbon de energía. No sé qué es ni para qué sirve, pero lo hemos cogido. Vale, ahora sí, ahora sí. Perdonad por esa mancada, chicos. Insisto, es más complicado... A ver, tampoco voy a decir que esto sea aquí súper difícil. Pero es más complicado de lo que parece. Vale. A eso no le hago nada. ¡Ah, vale! Que me come, vale, vale. Vale, aquí no podemos hacer nada contigo. Antes de irnos de aquí le daremos agua al tío ese. ¿Veis? Esas son las taponadoras. ¡Ay, llevo, llevo! ¡Ay, casi! Pues nada. ¿Hay algo por aquí? Vale. Cosas con fuego. Más bichos de estos. Y no, un cerdiablo. No, no, un cerdiablo, no. ¡Toma! ¡Pero baja, cabrón! ¿Veis lo que digo que es... Corre a esto de controlar. ¡Toma! Ahora. Es que es muy complicado controlar esto, chicos. ¡Ay! ¡Corre! ¡Madre mía! ¡Dejad de ponerme media mierda en medio! ¡No, no, no! ¡No me traguen! ¡No me traguen! Vale, entonces ahora con esto... ¡Exacto! Y ahora saltamos encima. ¡Exacto! Vale. Vale, entonces ahora tenemos que matar a todos los mierdas estos. Ya está el sonido bugueado. Me da mucha rabia que se bugue el sonido, chicos, pero bueno. Tampoco es que puedo hacer yo mucho, sinceramente. Vale. ¡Vamos! Ahora. Pues vamos a apagar todos los fuegos. Somos unos rompecorazones. No. A ver. Ahí. Vale, perfecto. Vamos a subir esto. Que no sé qué cadena sube esto exactamente, pero a ver. ¡Toma! ¡Está para ti! A ver. Allá. Vale. Por ahí abajo, pues como que no me he fido mucho de ir. ¿Sabéis? Vale. Yo voy a liberarlas todas. Vale. Y creo que por ahí se lleva ya... A la ciudad minera, ¿verdad? Anda, mira. Tira y abre. ¡Cata cross! ¡Que estaba cerrada la puerta! Pues mira, ya hemos hecho algo sin darnos ni cuenta. ¡Ay, no! Quería entrar ahí. Bueno. No puedes entrar en tu estado. Puerta de la risa. Ok. ¿Entonces esto qué es? Entrada de vagonetas. Guardar. No puedo. Yo guardaría el juego. Yo por mí he encantado. Ah, vale. Esto es otra cosa. A ver, cuéntame. ¿Qué me dices? Estoy arreglando esta vagoneta. Se le han salido las ruedas. Vale. Si quieres usarla, necesitarás un ticket. Pero tendrás que esperar a que termine de arreglarla. Este es el mejor martillo de toda la ciudad minera. Vamos. Que me tienes que dar tu martillo. ¿Verdad, puti? ¡Buenas! Vale. Vamos. Que tendré que volver aquí más tarde. Básicamente es lo que me han dicho, chicos. Pues a ver, subamos. Había algo por aquí. Que es un cofre de estos. ¿Lo podré abrir? ¿Tendré suficiente? Vale, 100.000. Y tengo... Un 74.000. Vale. Vale, vale. Pues sigamos resolviendo problemas a lo Conan. Vale, vale. Veamos. Voy a volver para atrás. Primero. Si dejamos esto ya finiquitado. Vale. Aquí creo que había otra, ¿verdad? Ah, no. Pero no está con la hora. ¡Abre, coño! Ahí estamos. Vale. Ese cofre también lo puedo abrir. Pues creo que voy a aprovechar ya que estoy aquí. Y voy a ir a por agua, ¿sabes? A ver qué me da. Una pluma de estas. Vale. Sí. Vamos a ir a por agua en un momentito. Ah, mira. Aquí había otra. Vale. Genial. O sea, aquí no va a haber agua ni de Blas. Así que vamos a ir en un minutito. Que no nos cuesta nada. Vale. Vamos a tener que ir hasta el pueblo. Pero bueno. Lo que me da rabia es que... Voy a vaticinar algo. Ya veréis. Como cuando haya vuelto, me darán alguna llave... Voy a coger estas mierdas. Me darán una llave verde o algo así. Y me comeré de mierdas. Y no voy a volver dos veces al pueblo en el mismo vídeo. Ya os lo digo. No por mí, ¿eh? Que a mí me da absolutamente igual. Pero, coño. Bueno, también siempre puedo cortar. Sí, bueno. Supongo que haré eso. Si me dan la llave, chicos, cortaré. O sea, si más adelante acabo esa zona. Lo dejaremos cuando entremos en la ciudad minera. Supongo que iremos avanzando una zona por día o algo así. Si veo que os gusta mucho, pues puedo avanzar más yo sin problema. Vale, no tengo ningún problema en cuanto a eso. Ah, quita, coño. Quiero los pescados. A ver, uno. Otro. Ay, no, que no tengo el cubo. Que no tengo el cubo. Que no tengo el cubo. ¿Dónde está el cubo? Cubo, 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 cubo. Aquí. Vale, ahora sí. Menos mal que se para. Si no hubiera comido penes. Sudo un poco de ti, amigo. Así, con todos mis respetos. Vale, menos mal que llegamos rápido. Entre los pantalones estos... Del poder. Venga, venga. Esto no lo vi yo. Una media vida. Coño, un cofre blanco. Vale, vale. Ahí hay un cofre blanco, acordaos. Sonido bugueado. Porque sí, porque mola más. Vale. Vamos, tombi. ¿Llego? ¿Llego? No, no llego. Creo que la otra vez ya lo intenté y me volví a estampar. Pero bueno, no pasa nada. Soy un chico de costumbres. De malas costumbres, para ser más... Chico. De malas costumbres, para ser más concreto. Pero no pasa nada. Salta, vaya, coño. Ay, no lo cojo. Ah, para lo que queda. Ahí estamos. Hola, Win. Vengo a verte. Porque eres un pro. Has creado una superhélice que talla la piedra como tú quieres. Y se suspende en el aire. Mágicamente. Yo le daría un premio. Si lo consiguiese. ¿Os imagináis? Vale. Ya no pueden quedar muchas taponadoras de estas. Vale. Era aquí debajo. Y como... Por ahí habéis visto como cosas para pulsar. Estoy seguro que eso, con el martillo que tiene el otro, lo podremos... Hacer. Sí, para ti. Toma, bebe. Glup, glup, glup. ¿Qué me das, amigo? Porque algo me tienes que dar. Míralo ahí con su pelo azul. Porque nadie tiene el pelo de un color normal en este juego. Así como dato. Ahora hablarás, ¿verdad? No, parece que no tienes voz. ¿Qué me vas a dar? ¡Dame, dame! A ver, lo que me cuenta. ¿De la torre del valor? Pues no. Que nadie sabe dónde está. De hecho, yo viajo en su busca. Se escucha toda clase de rumores sobre los abulsos tesoros que en ellas se esconden. ¿Entonces qué? ¿Suficiente para provocarte? Pues la verdad es que no mucho. ¿No puedo molerte a palos? ¿Ojo puta? ¿Qué me has hecho ir a posta a traerte agua para que me cuentes esa mierda? La torre legendaria, el balón, la encontrará y me quedaré con todos los tesoros. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! Por eso he ido a traerle algo al pimpín este. Anda, que sube, coño. ¿Veis estas cosas? Seguro que puedo pulsarlas con el martillo que tiene el otro. Pero vamos, me juego el cuello. ¡Ey! Espera. Sí, ahí hay otro. Uy, ¿qué es esto? ¿Pienso? ¿What the fuck? Mira, ¿lo veis ahí? Ahí. ¿Qué cojones? Aquí hay un montón de cosas que se cogerán más adelante, seguro. Seguro que me darán algo para volar más porque ahora mismo me caigo. Y no creo que es lo que puedo... ¡Ay! Vale, este es este sitio. ¿Qué? Tío. Vale. ¡Eh, plátanos! ¿Te doy? Vale, sí. Ya hemos quitado todas. Vale, a ver. Cogemos esto. Esto no podemos. Ah, vale, con esto tiramos. ¡Mira donde había agua! Porque eso me da agua, ¿verdad? ¡Eh! Ahí hay algo. Un momento, que no me quiero quemar el culo. Vale. Por favor, Tombi, dime que puedes. Lodobola sorpresa. ¿Veis? Por ahí abajo hay cosas que ahora mismo no puedo ir a coger. Porque la lío. Pero seguro. ¿Cómo voy de puntos? 91.000. Vale. Vale, entonces. Ya he quitado todas las taponadoras, amigo. ¿Te lo tengo que decir a ti o sigo a mi rollo? ¿Cómo va el tema? Mira, en plan. ¡Hola! Ya está, ¿verdad? No. No me dicen nada. Pues nada. Que te den. Sí, igual lo mío. Necesitamos unos poquitos puntos más. Que es bo que abriendo la puerta esa ahí grandota de atrás. Nos los darán. Pero también es que boba, tío, ahí. Es que ahí no voy a poder llegar aún. Que por cierto. He abierto eso, pero no he ido a mirar qué es exactamente. Aquí hay una florecica. Súper cuca. La flor mágica necesita humedad. Cuidado con el agua caliente. Golpea al entorno con el martillo para abrirla. Es con el martillo. Martillo que no tengo. ¿Tú también quieres agua, flor de mierda? ¿Pero qué es esto? ¿Por qué todo el mundo me pide agua? Pues nada. Vamos a por agua otra vez. Ahora que le voy a llenar a la flor. ¡Bueh! Bueno, no, ¿qué cojones? Va, sí voy a ir. ¡Ah! ¡Qué indeciso! Me hallo. Es que quiero ir otra vez, chicos, más que nada. Porque os acordáis que por allí hay cristalitos. Creo que los cristalitos respawnean cada vez que me voy de la zona. Entonces a lo mejor puedo cogerlos. A ver, bajemos. A ver, bajemos. Mirad. ¡Eh! Le salen alitas supercucas. ¿Lo veis? Que le salen alas de los pantalones. No me preguntéis muy bien por qué. Esto que para cogerlo me tengo que caer. Vale. Pero si me caigo... Ahí mejor. Vale. Ahora ya no me puedo caer más. O me ha hostio. ¡No! ¡No! Vale, he muerto. Soy muy tonto, tío. O sea, está... La gente lista. La gente normal. La gente tonta. La gente imbécil. Y luego estoy yo. Así, en ese orden. Soy un poco torpe, la verdad. ¡Eh! Me gusta. La flor mágica necesita humedad. ¡Ah! Aquí había otra. ¡Eh! Amigo. Pues mira, aprovechamos. Estaba todo planeado, chicos. ¿Qué creéis? Que me había muerto yo aquí a posta. Para llegar antes al pueblo. ¡Ah! Habéis caído en mi trampa, ¿eh? Ya estáis pensando. Madre mía, este que malo. Rece carbón con algo dentro. Plátano. Fruta para monos. Venga. He cogido un montón de mierda. Que no sé para qué sirve. Pero en estos juegos, chicos... Hay una regla a seguir. Todo lo que puedas hacer... Y todo lo que puedas coger... Cógelo. A ver. Toma, planta. Que me había olvidado de ti. La flor mágica está sana. Vale. ¿Y para qué me sirves? Sí, la flor mágica se está abriendo. Vale. ¿Y ya está? Ya está para esa... No, pues nada. ¿Veis? Allí hay más mierdas de estas. Antes que nada, vamos a ponernos el bumerán y el cubo para abrir la otra. Que ya que nos ponemos a abrir mierdas, pues las abrimos todas. Que para algo servirán. A ver, lo cojo, lo cojo. Sí, ahí está. Tío, en serio. Vale. La pista bugueada. Pues nada, chicos. Ya sí que nos vamos. Matar esto me da puntos. Así como... Es que no me he fijado. Nunca. No. Me da una energía ahí abajo que no sé muy bien para qué sirve. ¿Cuántos tengo? 91.000. Me faltan 8.000. Pues nada. Intentaré acordarme. Es que me da mucha rabia, tío. Porque en realidad me falta nada. O sea, hay que decir 8.000 es... Poquito. Sube, coño. Vamos, tombi. Tombi. Hijo mío, lo que te cuesta a veces, eh. Vale. Yo creo... Espera, espera. ¡Oh, sí! Ya está. Perfecto. Soluciones fosfa, chicos. Pues ya está. Me dejo de paseitos. Ya hay agua, pero si os dais cuenta ponía agua caliente. Y nos pide un puto martillo. Que es el puto martillo que lleva el crío que dice... ¡Ah! Este es el mejor martillo de toda la ciudad minera. Pero no puedo dejártelo hasta que no arregle la vagoneta. Básicamente dice... Tráeme mierda para que arregle mi vagoneta porque yo soy inútil y no puedo. Porque es en lo que se hacen estos juegos. En que la gente es inútil y no sabe resolver sus problemas. Digo yo que los psicólogos en este mundo... Ganarán pasta, ¿no? Porque estará todo el mundo con depresión crónica. Tío, ¿tengo que volver a bajar el puto puente? ¿En serio? Pues nada, bajemos el puente. ¡Hola! ¡Chau, chau, chau! ¡Oh! Que hay más mierda. Otra lodo bola. No sabía que podía coger varias. Os lo digo en serio. Yo creía que... Tenías una y ya está. Pero no, sí. Ah, mira. Además esta es... Gran montículo de lodo sólido y esta... Ah, vale. Vale, una tiene algo dentro y la otra no. Toma, plantica. ¿Ahora qué pienso? Claro, coño. Las mierdas estas... Era para movernos. No me acordaba. Vale, si tenemos que ir... Si en el futuro nos tenemos que mover... Usaremos eso, ¿vale? Chicos. Y creo que las flores mágicas... Lo que te dan es... Vale, por aquí no hay nada. Seguro que por hacer esto me salta una conversación. Donde el tío me decía... Oh, la puerta está cerrada. Necesitamos tu ayuda. Pero segurísimo. Pero bueno. Me la pela. Gracias a ti podemos volver a nuestras casas. Gracias. De nada, hombre. Te he ayudado sin querer. No tenemos mucho que ofrecer. Pero puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Muchas gracias, hombre. Sí, nos hemos saltado una cómoda. Gran. ¿Cuánto tiempo sin verte? Vaya. Hola, Zipo. ¿Cómo estás? Muy bien. Se llama Gran, el grandullón este. A lo mejor salía en el Tombi uno. Pero no me acuerdo. Por fin funcionan las máquinas de la ciudad. Menos mal. La puerta de Tabi debe de estar abierta. Tombi, rápido. Vamos a casa de Tabi. Ah, vale. Que van todas las puertas y todas las mierdas con gas. Y no hay van. Vale, vale. Hay que buscar a Tabi. A nuestro chochete. Lo han de cariño. Estoy en casa. Yo también tengo que volver a la ciudad. Venga, tira para allá, grandullón. Pues ya suficiente por hoy, ¿no, chicos? Hemos dado más vueltas que un tonto. Pero bueno, los tontos dan vueltas como tontos. Me enseñó a mi mare. Pero nada, vamos a ver un poco la ciudad minera. Ah, mira cómo mola. Ha cambiado la perspectiva. Y bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Y espero que os haya gustado. Ya sabéis, comentadme cualquier cosa. Cualquier cosa. Lo que sea. Lo que os apetezca. O os aburrís y me decís, Fosfat, cabrón. Saluda a la afición. Cualquier cosa. Tú déjalo en los comentarios. Si os ha gustado, pues darle a like. Si no os ha gustado, pues darle a like. Sois libres de dejar vuestra opinión. Suscribiros para más juegos de este estilo. Evidentemente también, pues, lo típico que he estado subiendo hasta ahora. Y bueno, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. One love.